Y yo me dice que pasa gente, otra carrerita más, vámonos, 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 vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí, mucho robo ahí por aquí, ¿no? Muchas personitas aquí, ¿no? Ué, 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 quieto Vale, ya está el combate habilitado ahí, ¿no? Voy a coger este arma, me voy a quedar limpio Vamos, vamos Vamos, que lo dejo todo listo Vale Bien, 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 vamos, 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 gente, vamos Uff, la pata que te iba mi niña ahí No, tío La guardo, es menos guardarla, eh, algunas veces me voy a guardarla Vale, vale, que estamos todos aquí agrupados, es lo bueno Que se peleen, hostia 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 Vale, mi caballo va listo Mi caballo va listo, como no lo cojamos Como no lo coja ahí Un barrelito Bien, 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 bien Bien No lo tomamos, no lo tomamos Bien, bien, bien Bien, bien, vamos, vamos Vamos Me he tomado eso, eh, gente Si me adelanta le disparo Bien, bien, se ha estrellado, gente, se ha estrellado, vamos ¡Vamos! Vamos, que tengo dos balas El que se acerque el endiño fuerte, eh El que se acerque, hostia, ese va a coger la escopeta No, se están peleando entre ellos, no la han cogido Se pelean entre ellos, vamos nosotros Vamos nosotros Que se peleen Como me pase, le tiro con la escopeta A ver si apunto bien, claro A ver si apunto bien Vamos La ha cogido, tío, la ha cogido No falla No falla el cabrón Vale Cojo la munición Vamos Me persigue el nota bien, eh ¿Eh? Tiene el caballo más rápido que yo, eh, cabrón, eh Mira, mira como se me acerca Ah, vale, porque yo voy con... Mierda, tío No me acordaba, tío No me acordaba Mierda, tío Mierda Cabrón Vámonos Vámonos No Mierda, tío Horda atrás, tío Guárdate el arma, tío Mierda, tío Vamos a ir haciendo sisa, gente Que se peleen entre ellos Necesito coger Necesito, gente, coger Eh, ¿cómo se llama eso? Energía Para el caballo Energía Escopeta, no Energía Que haya energía Bien, gente Bien Bien Mierda Vámonos Vamos, vamos Vamos, gente Vamos, que ganamos, gente Que ganamos Sí, sí Otra más, otra más Otra más, Dios mío Otra más, gente Vamos Tío 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 Suscríbete, dale like Nos vemos en el siguiente vídeo Tío Hasta luego Máquina Tío 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 Tío